Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. El más fácil, fuerte. Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.